Hola, le damos los bienvenidos al programa radiodifusión de B.S. Debemos terminar esta emisión antes de la hora de las brujas. ¡Obama muerto! Tenemos importantes noticias. La policia descubrieron que el Presidente Obama había muerto en su departamento. Fue destruido por un yunque del cielo. Ahora Vince. Gracias Barney. Space aquí ha anunciado que la minería de los barras de Marte en Marte está parado temporalmente por un levantamiento de los nativos. Anunciaron más directo medidías voluntad tomando parar el levantamiento. Ahora Barney. Gracias. Gracias Vince. El Pacto de Varsovia han colocado secciones en las exportaciones de dos de Tobleronestand. Sí, sí. Esto es porque los líderes de Tobleronestand cometieron crímenes de guerra la semana pasada. Ahora el idiota. Gracias comador de caca. Ayer comenzó de un gran migración de los árboles en Zimbabue. La gente está preocupado. La gente está preocupado. Ahora un simio roto. Gracias Jackie de Escoria. El gobierno creará un golpe de estado para terminar la deuda a Tobleronestand. Los Estados Unidos ahora es Australia 2. Ahora un perdedor. Un perdedor. Gracias Serdo. Te portes. Un portero guapo y papilar de fútbol se ha tomado una lisión fatal en la cabeza. Leave it, leave it, leave it. Moría por parte de una rotilla que destruyó sus sesos. Ahora, basura humana. Oh, fuck it. Gracias Trobludita. Después del gobierno se cambió a una dictadura falsa. Obama revivió. Salvará los Estados Unidos para terror. Ahora, el cerebro rizó. El clima es muy peculiar. Los gritos constantes de dolor por esta casa se han detenido. ¡Gracias! ¡Gracias!